¿Sabes qué me pareció? Hoy día fui víctima de un acto homofóbico sin ser homosexual. Maraco, leto. Pero a mí, pero a mi hijo. Por ejemplo, que te griten eso en la calle sería... No me gritaron, hubo ruidos. Yo venía comiendo un banano, venía manejando, venía manejando con la mano izquierda, con la mano derecha, venía con un banano a medio pelar. Entonces, en el departamental, yo voy a doblar hacia la derecha y obviamente necesitaba mi otra mano porque era una curva bien cerrada. Y justo en el sentido contrario, estaba estacionado por el semáforo un camión con algunos obreros, no sé, llámese gafiter, albañiles. Venían de una construcción. Y de esos camiones le van como cuatro güenas en la cabina. ¿Ya? Así. Entonces yo, al girar, como necesité de mi otra manita para poder doblar como corresponde, me introduje el banano en la boca y puse mis dos manos al volante quedando con el banano a medio pelar en la boca. Entonces, en la curva pasé por al lado de esta gente que se tocaron... ¿Qué canción ibas a escuchar? A medio morir. A medio vivir, perdón. A medio vivir. Ah, de Ricky Martin. A medio sentir. Nada para agarrarlo por el juego. Ya. Pero no se escuchaba afuera, yo creo, la canción. Y a mí me gusta Ricky Martin. Es bueno Ricky Martin. Entonces, voy doblando y claro, miro este camión para no pasarlo a llevar con la punta de mi auto y ¿sabes qué? Noté cómo en la cabina se tocaban los hombros, me indicaban, se burlaban y a coro los cuatro personajes. Hicieron... Y yo con el bananín, con el banano en la boca. Doblando. Y ¿sabes qué? Como la curva es bien cerrada, pero es larga, se acumuló saliva. Entonces yo iba con el banano en la boca y además iba salivando. Pero ¿sabes qué? Independiente de eso, yo creo que fue una mala actitud. Porque lo pudieron haber dicho, oye, qué bien, qué bien que se preocupa de usar las dos manos en una curva tan peligrosa como esta y no hacernos daño. Claro. ¿Pero el camión siempre fue a tu costado en toda la curva? Yo no sé, estaba de contra. Es como yo doblé y él estaba en el sentido contrario. Ah. Por la otra pista. Y mi pregunta es, ¿el banano que tú lo ibas recién comiendo? A medio pelar, dice. Pelando rocés. A medio pelar. Recién lo pelé. ¿Ya? Me dio el verde, entonces me quedé con el banano en la boca y al yo darme cuenta que no iba a poder doblar, lo introdujo en la boca. ¿Sabes qué? Una longitud prudente en mi boca. ¿Cuánto? ¿Cinco centímetros? Puta, no sé, güey, en diez, quince centímetros, no más que eso. Ah, caliente, algo prudente. Espérate, y yo pudiendo más, porque yo he probado, yo pudo mucho más. No, sí. Treinta, treinta y cinco centímetros, y fui prudente. He sido testigo de aquello. Bueno, pero ¿por qué la gente molesta y no... ¿Por qué tiene que andar molestando? ¿Por qué no felicita? Ah, qué buena la experiencia que tiene. Basta de homofobia, güey. Basta de homofobia, de verdad, de verdad lo digo, todo corazón. Qué molesto es ir doblando en una curva, frente a un camión, lleno de obreros, con un plátano, hasta la mitad de la boca, y sentir ese ruidito del... ¡Qué torpe! ¿Sabes que me vine llorando todo el camino? Es que yo creo que fue por la camioneta. No, pero ¿y por qué? El plátano en la boca me vino llorando todo el camino, amigo. ¿Pero por qué esas personas no dicen, oh, vida sana, qué bien, comiendo plátano? ¿Pero estás seguro que era por el plátano y la canción y tú, tú manejando, o era...? No, será por el sostén que traía puesto, obviamente, pues, amigo. Ah, pues yo pensé que el color de la camioneta, o el modelo de la camioneta puede ser, que es más femenino, generalmente. ¿O tú crees que el color de mi camioneta es femenino? ¿El modelo? No, es más como familiar. Es de niña, en serio. No, no es femenino. Otra de mi mujer dice que ya no le den la razón, por favor, que ahora me va a molestar cuando llegue. No, es de niña. O sea, así de, weón, rígido, malo, ¿no es? No, pero mira, de un 100%, un 78.4% es de niña. Mira, ese modelo es uno de los autos más vendidos, es un auto bueno. Sí, un auto bueno. Porque lo compra la mujer. Sí, un auto barato y bueno. Pero quizás no era por el estado, no lo hubo. Y es un auto familiar. Es un auto familiar. Pero ¿cuándo lo compraron? ¿Quién lo eligió? Mira, yo lo elegí yo, el color lo eligió ella. Pero ¿sabes qué? Yo lo elegí pensando en la familia. Por supuesto, porque es un auto familiar. Y mi papá, ¿sabes qué? Mi papá me molestaba porque decía que era un auto de mujer. Y yo decía, pero ¿cómo va a haber auto de hombre y de mujer? Sí, po, de hecho. ¿Por qué no creces? Este era norma. Me decía, lo único que te falta andar con un plátano metido en la boca manejando esto. Y mira lo que cayó hoy día. Mira qué tal. Y por eso no quería contar esta historia. Y le diste la razón. Disculpa que me emocione. Y le diste la razón a tu padre. Claro, porque ahora él va a estar escuchando y que, ah, me dio la razón. Por lo menos yo tengo auto, viejo. Por lo menos. Pero si tu papá también tenía un... Se lo ha robado. Bueno. Ah, chico. ¿Seguro o lo empeñó? Mira que esas cosas pasan. Bueno, pero eso quería contar. No es ficción, no es para hacerme el chistoso. Mala onda, po. Por eso yo llegué con los ojos hinchados acá. Me emocioné con lo que escuché de Diablo. ¿Sabes que ni siquiera? Ni siquiera pude probar el plátano. Al final se me quitaron las ganas. Qué lata eso. Me va hasta en el auto. Hay tanto prejuicio, güey. Tanto. Porque por último, uno ya, va con el medio plátano en la boca. Y uno podría asombrarse o felicitar a la otra persona por las cualidades que tiene. Y, no sé, con la boca, con todo. No, pero es que también... ¿Qué van más felicitando? ¿Por qué la gente es tan cuadrada en su pensamiento? Porque Edo come solamente frutas. Y eso es muy bueno, eso es vida sana. Claro. Pero no, ¿en qué se fijan? En el morbo, en la cochinada. Chile, si tiene ese tipo de... País de cochinos. ...de gente, va por un mal camino. Nos vamos a caer al hoyo. Como país, nos vamos al hoyo. ¿Sabes qué? Basta de prejuicio. Pero yo lo único que hubiera que decir es que tampoco yo podía esperar otra cosa de esa gente. Por supuesto, para mí. Ah, gente con cara ahí. Y son todos machitos cuando andan entre amigos. Cada uno. Claro. En el lote son muy valientes. Yo hubiera estado el chofer solo, ¿ah? Yo paso con el... ¿Y qué me dice? Nada. Nada. Ahí se queda, mirándonos. Dame. Pero claro, como estaban en patota, decidieron burlarse. Burlarse. Puta, qué ganas de haber estado ahí, güey. ¿Para qué? ¿Para burlarte? No, para defenderlo. Ah. No, eso es lo que... En la calle está el choro. No tiene nada que ver con el tema. Amigo, yo se defendía el tiro. Nos agarramos con neto. Bueno, fue un viaje muy desagradable. Y más encima tu auto en desventaja, porque podría uno chocar el auto de la persona. Pero era un camión. Era un camión. Un camión antiguo, a maltraer, rijoso. Peor aún. Ya, pero ¿sabes qué? Olvidemos los malos momentos y centrémonos en hacer este programa. ¿Sabes qué? Yo no puedo leer Twitter porque yo no tengo Twitter en el celular y solo tengo internet en el celular. Ah. Porque la clave que me dieron acá no funcionó. Hagan la clave. Oye, ¿pero estás conectado ahí o no? No, pues en el tablet no estoy conectado, pero estoy conectado en... Tu teléfono. En mi teléfono. Y en el teléfono no tengo Twitter. Ya, vamos al Twitter, arroba 40 Chile Oficial, con el hashtag Pongámonos Serios. Oye, muchas felicitaciones, muchos cariños. Le mandaron a la gente, mandó la gente a la carpa del diablo. A Walter y a toda la gente. La carpa del diablo. Buen programa igual. Qué buena, qué fantástico cómo partimos del programa. Laurita dice, me gusta mucho la cara de loco de Edo, justo junto al carrito de mierda. Felipe Gutiérrez dice... Y pone una foto tuya así como con la boca abierta. Con la tarasca. Yo soy amigo del chofer del camión. Me dijo que un hueón con un plátano en la boca le cerró el ojo. Ah, mira. Ah, es distinto. ¿Sabes lo que pasa? Si tú pasas por el lado de un camión de la construcción, esos camiones son como el amigo de Charlie Brown. Ese amigo sucio. Como Pigpen. ¿Te acuerdas de Pigpen? Sí. Ese que tenía polvo alrededor. Le perseguían las moscas. Ya, el camión era lo mismo. Era, estaba lleno de polvo, de piedrecilla, etc. Entonces, obviamente, yo al ir con la ventana abierta, se me metió lo al ojo. Por eso cerré los ojos. Guiñaste para que... Oye, qué mal. No le guiñe a él. Oye, qué mal. Ni siquiera me guste. Felipe Gutiérrez, dile a tu amigo que es un tonto. ¿Cómo lo entiendes? Tonto. Es que lo que pasa es que guiñó solamente para que se saliera el polvo. Así, la lágrima corría el polvo de sus ojos. Nada más. No porque iba a coquetearme. Ni siquiera me gustó. ¡Gracias!